¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a TechAndroid Posiblemente hoy les vayamos a presentar el mejor editor de fotos para Android del año 2017 Lo quieres conocer a fondo, quédate un instante porque ya empezamos Bien, vamos a comenzar a mostrarte este editor de fotos, se llama LightX Vamos a proceder a abrirlo, es una aplicación que tampoco se ha publicado oficialmente en la Playzor Al principio solamente debemos seleccionar la imagen que nosotros queremos editar Tenemos por ejemplo a esta, que la he sacado recientemente Vamos a dirigirnos a la parte inferior y buscaremos uno de los apartados que más nos interese a nosotros Para poder comenzar a editar nuestra foto Tenemos por ejemplo añadirle ángulo filtro En este caso vamos a poder elegir bastante variedad La verdad es que tenemos muchos Como por ejemplo este que lo hace un poco más estilo Slumber Que lo vemos en el Instagram Uno para poder blanquearla, uno más frío, etc. Nos dirigimos nuevamente y le damos en Artístico Esto nos permite tener la foto como modo de arte Podemos tener diferentes matices Las puedes ajustar a tu gusto O simplemente colocar el moderno Que en este caso nos da estilos mucho más vivos También lo vamos a poder ajustar con el color que más nos acomode Con la matiz y con la mezcla Tendremos mucha variedad Podemos cambiar la superposición Luz suave Y darle diferentes estilos, efectos Y la verdad es que me parece una aplicación realmente buena En lo que a filtros se refiere Si nos dirigimos nuevamente hacia la parte inferior Vamos a tener el apartado para agregar un texto Que en este caso solamente tenemos que colocar Nuestro texto Lo vamos a poder agrandar por la pantalla Colocar diferentes colores Ahí te los puedes ir ajustando Como puedes ver es bastante sencillo Diferentes fuentes Que son las típicas que vienen en los editores de fotos No vamos a encontrar acá La gran novedad Y ahí tú puedes ir añadiendole sombra al texto Opacidad Aumentarla o disminuirla Quiero repasar este editor de fotos a fondo Porque en realidad me ha llamado mucho la atención Un apartado que me llamó bastante También me causó mucha intrigación y curiosidad Es el de pegatinas Esto es típico del PixArt Donde para agregar pegatinas Ya lo hemos visto anteriormente Podemos también garabatear Que en este caso nos permite dibujar cualquier cosa Como en Paint Vamos a cambiar ahí el estilo también De dibujo La forma Y bueno son las funciones que trae este editor de fotos También tenemos la mezcla de colores Esto me ha parecido realmente grandioso Porque vamos a poder ir añadiendo diferentes mezclas de colores Que vamos a configurarlas como nosotros queremos Y la verdad es que eso se destaca bastante Como ustedes pueden ver Funciona muy bien este editor de fotos Mezclar Un apartado muy similar Donde podemos mezclar otra foto Hacerla más transparente Esto nos permitirá añadir más objetos A la foto Como hacer un collage Nuevamente vamos a poder recortar la foto Que esto ya es bastante típico Solamente presiono donde quiero recortar Por ejemplo Yo presiono en el Android Y se va a ver todo Todo esto O sea Se va a ver el Android Menos Lo que hemos Lo que no hemos marcado Vean ustedes Que ahí podemos hacer recortes bastante interesantes Ok Ya hemos mostrado bastantes apartados Y me quiero detener mucho En lo que más recalcamos Y no en lo más típicos Que vas a encontrar en reproductores O sea en editores de fotografía Como el apartado de enfoque Que es bastante típico Pero acá me gusta mucho Porque nosotros podemos ir añadiendo Diferentes cambios Y figuras Y figuras Para poder tener un enfoque mucho más preciso Incluso dibujar el enfoque Que nosotros queremos que aparezca Como puede ver si yo dibujo Es donde se va a desenfocar Si yo dibujo aquí Se va a desenfocar Y se está procesando La verdad es que se va a demorar un poco Pero aquí ya lo tenemos Y por último Vamos a ver el apartado de nivel Esto realmente Yo he quedado sin palabras Porque Vean ustedes Que de una forma muy intuitiva Puede aumentar o disminuir el brillo De la imagen Y esto lo podemos aplicar Para diferentes colores Esa es la imagen más verde Más rojiza Más azul Etcétera Y la verdad es que Realmente me parece Un gran editor de fotos Y en ajustes Tendremos los típicos Apartados de iluminación Tono Calor Color Formato RGB Para poder ir aumentando La exposición Etcétera Bien amigos Hasta acá este video De este editor de fotos Me he detenido En mostrar los apartados Realmente Que valen la pena Y que no son tan cotidianos No son tan usuales En los editores de fotos Porque hay demasiados En la Play Store Pero hay que darle Una oportunidad A los que salen Con innovación Con sencillez Muy manejables Para el usuario Realmente me pareció Un gran editor de fotos Te ha gustado este video No olvides hacer un gran like Y suscribirte Hasta la próxima Y que tengas Un excelente día ¡Suscríbete aNos! ¡Gracias! ¡Suscríbete a Nogodal!